Este es un programa de salud para disminuir el infradiagnóstico de POC en la Comunidad de Madrid. Están participando 50 farmacias, realizando espirometrías a personas fumadoras o exfumadoras y el objetivo es que detecten un patrón obstructivo y que luego confirmemos un diagnóstico de POC. Los que están en primera línea de acción son los farmacéuticos realizando las espirometrías. Es un programa que estamos realizando en Idres junto con el Colegio de Farmacéuticos para desarrollarlo. Nuestro objetivo es realizar 25.000 espirometrías y diagnosticar 1.000 casos nuevos de POC en la Comunidad de Madrid.